Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Rangelio, tu training partner. Bienvenidos a la clase de Aviva. La clase de Aviva es una clase especial para adultos mayores o para personas que se están reincorporando a la actividad física después de haberse realizado una cirugía o haber tenido una lesión. También es una clase propia para las personas que se están iniciando en la actividad física. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo único que vas a necesitar para realizar esta práctica es un área donde te sientas cómoda, una toalla pequeña, de estas con las que no secaven las manos, y la parte más importante, una silla. Esta silla, bien importante, que cheques que sea una silla segura, que sea una silla estable. Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a sentarme en la silla y me voy a sentar en la parte de enfrente de la silla, manteniendo mi cadera bien apoyada dentro de la silla, las piernas separadas al ancho de la cadera y alineando muy bien la espalda a mi cadera. Alaba tu cuello y relaja tus brazos a los costados de tu silla. Al inhalar vas a elevar tus brazos por arriba de tu cabeza y al exhalar vas a regresar hacia esas manos a los costados de tu cadera. Inhala, sube y exhalas, bajas. Y te vas a quedar ahí inhalando, subiendo brazos y exhalando, regresando suave. Una vez más, inhala, sube y exhala, baja. Y una última vez, inhalo, subo y exhalo, bajo. En tu siguiente inhalación eleva tus manos, entrelaza tus dedos y como si empujaras el techo girando las palmas hacia el cielo, empujo. Y al exhalar voy a llevar mis manos por enfrente de mis hombros, haciendo mi espalda redonda. Inhala, regreso al cielo y al exhalar, mira, lleva tus manos por debajo, por detrás de tu cabeza y empujas hacia afuera. Una vez más, inhalo, elevo, roto, empujo con la palma y exhalo, contraigo y llevo mis manos al frente. Vuelvo a elevar, inhalo, manos por detrás de cabeza y empujo. Dos veces más, inhalo, roto y exhalo, contraigo. Inhalo, manos por detrás de cabeza y empujo. Una vez más, inhalo, roto y exhalo. Inhalo, crezco, manos por detrás de cabeza y empujo. Manos al cielo y voy a caer suave hacia alguno de mis lados. Inhalo, crezco y exhalo, caigo suave hacia el lado. Al contrario, dos veces más, inhala y exhala. Y una vez más, inhalo y exhalo. Inhalo, subo, llevo mis manos hacia mis hombros y voy a subir y a bajar mis codos. Subo, cuida de que tus hombros no se suban hacia tus orejas. ¿Crees que los hombros se suben arriba de las tabletas? Ahí están, los hombros suben hacia las orejas. Lo que quiero que se mueva es tu hombro, tu codo hacia arriba y hacia abajo, no tu hombro. Y ahora vamos a llevar el codo al frente. Si se pueden tocar, que se toquen y abro. Otra vez. Se tocan los codos y abro. Y una más. Se tocan los codos y abro. Y una última vez, para que sean cuatro. Y abro. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero por atrás. Voy bien atrás y trato de que mis codos se toquen. Atrás, atrás. Y trato de que los codos se toquen. Voy a hacer dos más. Atrás. Y los codos se toquen. Y atrás. Y los codos se toquen. Relajo mis brazos a los costados. Y voy a hacer punta y dejo caer talones. Punta y dejo caer talones. Dos veces más punta y dejo caer talones. Y una vez más punta y dejo caer talones. Una de tus piernas al frente. Tocas con el talón y regresas. Ahora pierna contraria al frente. Y regresas. Dos veces más. Al frente. Y regresas. Y una vez más. Al frente. Y regresas. Volvemos a hacer punta, pero esta vez te acompañas con las manos. Y regresas. Otra vez. Manos por arriba de cabeza. Largos esos brazos. Y regreso dos. Punta. Mano sube. Y regreso. Y una vez más. Acuérdate. Bien importante que tu torso se mantenga largo. Y ahora brazo al frente. Y extiendo brazos a una cruz. Pierna contraria al frente. Y regreso. Dos veces más. Extiendo. Y regreso. Y una vez más. Extiendo. Y regreso. Vámonos otra vez a esa punta. Manos por arriba de cabeza. Y regresamos. Punta. Manos por arriba de cabeza. Regreso. Dos veces más. Inhalo. Y exhalo. Y una más. Inhala. Y exhalo. Al frente. Pierna larga. Crucen los brazos. Y regreso. Pierna contraria. Al frente. Toco con talón. Y regreso. Dos veces más. Frente. Y regreso. Y una más. Frente. Y regreso. Y ahora solo se quedan los brazos. Sube. Y bajo. Otra vez. Sube. Y bajo. Dos veces más. Subo. Y bajo. Una vez más. Subo. Repites. Lo aceleras. Sube. Baja. Sube. Sube. Y sube. Mira. Lento. Subo. Y ahora giro hacia uno de mis lados. Mantengo mi torso bien erguido. Y llevo mis manos bien marcadas. Hacia un lado. Otra vez. Vas arriba. Y bajo lo mismo. Hacia el otro lado. Tu torso bien erguido. La cadera no se mueve. Dos veces más. Inhala. Y exhala. Y uno más. Inhalo. Y exhalo. Repito. Acelero. Arriba. Abajo. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Vas con torsión. Mucho más subido. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Me quedo arriba. Y caigo hacia uno de mis lados. Me detengo de la pata de la silla. Y trato de hacer una flexión ligeramente más profunda que la anterior, la que hicimos al principio de la práctica. Eleva tu brazo. Y caigo hacia el otro lado. Me detengo de la pata. Sostengo. Y ahí me quedo un momentito. Muy bien. Regresas. Fíjate bien. Vas a tratar de apoyar tu codo en la espalda de la silla. Y tu brazo contrario va a cruzar. Ahí me vamos a quedar. Brazos al cielo. Y hago lo mismo al lado contrario. Apoyo mi codo en el espalda. Y giro. Sostengo. Y regresamos al centro. Relaja los brazos. Me sostengo de la silla. Mantengo mi torso bien erguido. Y voy a marchar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A esta marcha le voy a agregar mis brazos. Y hago. Uno. Checa de cómo el movimiento es como si estuvieras tal cual corriendo. Tus brazos se balancean hacia los lados y tus piernas alternadas. Muy bien. Esta cuenta de cuatro, apréndetela bien porque la vamos a usar muchas veces durante la clase. Y es cuatro, tres, dos y uno. Me quedo junto mis pies. Y fíjate lo que voy a hacer. Manos al cielo. Toco rodillas redondeando la espalda. Manos al cielo. Toco pantorrillas redondeando la espalda. Manos al cielo. Y topo mis pies por el piso redondeando la espalda. Seguido. Bien fluido. Cualquiera de las tres opciones que acabamos de marcar. Subo. Piernas. Subo. Pantorrilla. Subo. O piso. La que quieras. La usas. Uno. Y tocas. Y tocas. Y tocas. Tres. Y tocas. Cuatro. Y me quedo arriba. Muy bien. Una vez más. Lento. Eleva tus brazos. Uno de tus antebrazos. Calla la pierna. Y abres tu torso. Hacia el lado contrario. Regreso. Y hago lo mismo. Al otro lado. Caltón de brazo. Y abres tu torso. Al lado contrario. Un poquito más profundo. Tomo mi pantorrilla. Y abro. Arriba. Tomo mi pantorrilla contraria. Y abro. Última opción. Toco el piso. Y abro. Arriba. Toco el piso. Lado contrario. Y abro. Escojo la opción que quiera. Antebrazos. Pantorrillas. O piso. Y ahí. Hago. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedé. Regreso. A mi marcha. Piernas al ancho de la cadera. Con brazo. Y hago. Cuatro. Tres. Dos. Acelero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Eleva rodillas. Uno. Regresas. Dos. Regresas. Tres. Brazos a los costados. Cuatro más. Acompaña con brazos. Mira. Sube. Y bajas. Sube. Y bajas. Dos. Sube. Y bajas. Tres. Uno más. Marcho. En cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Rodillas alternadas. Pero esta vez aplaudo por debajo de mi rodilla. Y aplaudo por debajo de rodilla. Dos más. Aplaudo por debajo de rodilla. Y uno más. Aplaudo por debajo de rodilla. Y marcho. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Subo rodillas. Sube con brazos. Uno. Regresas. Dos. Regresas. Tres. Regresas. Cuatro. Marcha. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Toca aplauso por debajo. Y hago. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Última vez. Cuatro. Tres. Dos. Rodillas con brazos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Marcha. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Aplaudo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Marcha. Y me quedo. Muy bien. Ahí que vas a quedar en esta marcha. Balanceamos los brazos. Y acuérdate. Todo el tiempo te voy a estar recordando de que ese torso esté bien alineado. Que esté largo. Que no se vaya descomponiendo a lo largo de tus movimientos. Muy bien. Quédate marchando. Y me quedo. Llevo los brazos a los costados de la silla. Y fíjate. Piernas alternadas. Elevas. Extiendes. Flexionas. Y aterrizo. Elevo rodilla. Extiendo la pierna. Flexiono la rodilla. Y aterrizo. Fía al piso. Otra vez. Elevo. Extiendo. Flexiono. Y aterrizo. Uno más. Elevo. Extiendo. Flexiono. Y marcho. Me voy a quedar en esa marcha. Muy bien. Fíjate bien. Vamos a hacer una más. De ese. Elevo. Extiendo. Flexiono. Y aterrizo. Pero esta vez. No voy a utilizar. El apoyo de mis manos. Checa cómo. Y quitar el apoyo de tus manos. Hace que tengas que trabajar un poquito más en tu torso. Y hace que el ejercicio se vuelva un poquito más fuerte. Obviamente. Si no lo quieres hacer. Tienes la opción. De trabajar con tus manos. Sobre los costados de la silla. ¿Listos? Me quedo. Y es. Elevo. Extiendo. Flexiono. Que no se calme ese torso. Elevo. Extiendo. Flexiono. Aterrizo. Elevo. Extiendo. Flexiono. Otra vez. Elevo. Extiendo. Flexiono. Y aterrizo. Cuatro más. Elevo. Extiendo. Flexiono. Aterrizo. Elevo. Extiendo. Flexiono. Solo dos más. Elevo. Extiendo. flexiono y aterrizo. Última vez elevo, extiendo, flexiono y marcho. Nos quedamos otra vez en esa marcha. Se va a hacer mucha, mucha la marcha en nuestro ejercicio de transición para nuestro siguiente ejercicio. Muy bien, quédate ahí marchando. Fíjate bien, el siguiente ejercicio es una sentadilla. La primera vez la voy a hacer completa para que hagas el ejercicio que vas a realizar. Y después te voy a dar dos opciones un poquito más sencillas. Muy bien, listo. Dejamos de marchar las piernas al ancho de cadera, tus brazos a los costados de la silla. Inhala profundo. Mira, vas hacia arriba y al exhalar sin desplomarte te vuelves a sentar. Otra vez, inhalo, subo y exhalo. Regreso. Y esta va a ser tu opción intermedia. Nada más, despego cadera y regreso. Despego cadera y regreso. Y mi opción más sencilla es solo mis brazos. Elevo y regreso. Elevo y hago ocho más. ¿Qué opción escogiste? O puedes alternar las opciones. Hacer dos completas, dos sencillas y después solo los brazos. Dos, tres y cuatro. Y hacemos cuatro más. Si quieres, completas. Y si no, donde tú te sientas más cómodo. Dos más. Subo y regreso. Y una más. Subo y regreso. ¿A dónde voy? A marchar. Me quedo en esta marcha. Muy bien. Fíjate bien. Nuestro siguiente bloque va a ser un bloque que voy a ir haciendo una secuencia de movimientos que se van a quedar todo el tiempo. Voy a ir haciendo cada uno de los ejercicios uno tras otro. Mi primer ejercicio va a ser una marcha en cuatro tiempos. Uno, dos, tres. Me quedo. Cuatro sentadillas en el nivel que tú quieras. Uno. Inhala. Dos. Inhala. Tres. Y una más. Inhala. Cuatro. Son mis dos primeros ejercicios si los repito. Cuatro. Tres. Dos. Y va. Dos sentadillas nada más. Sube. Y baja. Otra vez. Sube. Y baja. Mira. Subes. Y haces torsión. Sin checas van a hacer ejercicios con los que preparamos la práctica. Cuatro. Dos más, perdón. Y uno más. Y voy desde mi marcha. Uno. Dos. Tres. Dos sentadillas. Arriba. Abajo. Otra vez. Arriba. Abajo. Dos torsiones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. El que sigue le vamos a llamar abdominal. Mira. Redondo mi espalda. Voy mi espalda. A 45 grados atrás. Toco mis hombros. Repito. Y exhalo. Voy hacia atrás. Lo hago dos más. Inhalo. Y exhalo. Y una más. Inhala. Y exhala. Alarga la espalda. Y marchas. Uno. Dos. Tres. Sentadillas. Arriba. Subes. Y bajas. Otra vez. Subes. Y bajas. Torsiones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dos abdominales. Exhala. Inhalo. Exhalo. Eleva rodillas con palmada. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Marcha. Uno. Dos. Tres. Sentadillas. Dos. Arriba. Abajo. Otra vez. Arriba. Abajo. Torsiones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abdominales. Exhala. Inhala. Exhala. Pierna. Sube. Y baja. Sube. Se queda en cuatro. Dos más. Sube. Y baja. Último lado. Sube. Y marcha. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Sentadillas. Dos. Arriba. Abajo. Otra vez. Arriba. Abajo. Torsiones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abdominales. Sube. Atrás. Sube. Elevaciones en cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pierna. Sube. Extiendo. Flexiono. Y regreso. Subo. Extiendo. Flexiono. Dos más. Subo. Extiendo. Flexiono. Tres. Uno más. Sube. Extiende. Flexiona. Y marcha. Cuatro. Tres. Dos. Sentadillas. Sentadillas. En dos. Arriba. No sé tú. Pero yo ya estoy sudando. Dos veces más. Inhala. Y exhala. Torsiones. Sube. Y torsión. Subo. Y torsión. Sube. Abdominala. Ya me estaba equivocando. Subo. Subo. Y baja. Elevaciones. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Extensión. Subo. Extiendo. Flexiono. Abajo. Subo. Extiendo. Flexiono. Dos más. Subo. Extiendo. Flexiono. Tres. Subo. Extiendo. Flexiono. Y me quedo. Cierra las piernas. Mira. Abres. Y cierras. Abres. Y dos. Abres. Y tres. Abres. Cuatro. Más. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo. Y marcho. Cuatro. Tres. Dos. Sentadillas. Arriba. Abajo. Otra vez. Arriba. Abajo. Y extorsión. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Abdominala. Arriba. Y contraigo. Abajo. Alargo. Y contraigo. Elevas. Aplazo por debajo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Eleva. Extiende. Eleva. Extiende. Flexiona. Y calo. Elevo. Extiendo. Flexiono. Dos más. Elevo. Extiendo. Flexiono. Tres. Uno más. Elevo. Extiendo. Flexiono. Cierro. Abro. Y ciego. Abro. Dos. Abro. Tres. Abro. Se quedan cuatro más. Abro. Y ciego. Abro. Dos. Abro. Tres. Abro. Las dos. Abro. Abro. Y ciego. Abro. Y dos. Abro. Y tres. Abro. Cuatro más. Abro. Y ciego. Abro. Y dos. Abro. Y tres. Y abro. Me quedo en marcho. Uno. Dos. Tres. Sentadilla. Arriba. Abajo. Arriba. Y torsión. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Abro. Inhalo. Atrás. Y atrás. Eleva. Rodilla. Aplauda. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Eleva. Extiende. Quédate ahí. Elevo. Extiendo. Flexiono. Regreso. Elevo. Extiendo. Flexiono. Dos más. Elevo. Extiendo. Flexiono. Tres. Elevo. Extiendo. Flexiono. Tres. Dos. Abro. Y tres. Abro. Cuatro más. Cuatro. Espalda derechita. No te lleves la cadera. Dos más. Tres. Y cuatro. Con las dos piernas. Abres. Y cierras. Cuatro. Abres. Y cierras. Tres. Abres. Y cierras. Tres. Abres. Y cierras. Dos. Abres. Y último. Cuatro. Este hecho es, bueno, casi tu último ejercicio. Nos falta uno, pero que ya no lo vamos a hacer en secuencia. Uno. Y dos. Me quedo ahí. Pies juntitos. Apriétate bien. Alarga tu espalda. Muy bien. Este también tiene opciones. Fíjate bien. Lo que voy a tratar de hacer es apretar ahí, subir mis piernas y regresar. Suave. Así de lento. Si no lo puedes hacer así de lento, lo vas a hacer en un pequeño impulso. Uno. Y bajas. Dos. Y bajas. ¿Listos? Vámonos. Arriba. Subo. Y bajo. Sin desplomarme suave. Otra vez. Arriba. Y bajo. Sin desplomarme suave. Dos veces más. Arriba. Y bajo. Sin desplomarme suave. Una última vez. Arriba. Y bajo. Sin desplomarme suave. Brazos al cielo. Y ahí me incorporo. Y brazos a los costados. Muy bien. Vamos a terminar la práctica haciendo algunos ejercicios de pie y después voy a utilizar mi toallita. Muy bien. Fíjate muy bien. Me voy a poner por detrás de mi silla, sosteniendo la silla con las manos. Separa las piernas al ancho de la cadera y ahí voy a repetir una vez más. Aquí también voy a tener dos opciones. La más segura es utilizando las manos apoyándome sobre la silla y la otra es manteniendo mis manos fuera de la silla. Tú escoge donde te sientes cómodo para realizar este segmento. Muy bien. Entonces manos en la silla o manos acompañando mi marcha. Muy bien. Mantengo ahí. Y cuatro. Tres. Dos. Abres pie derecho. Mira. Abre y regresas. Abre y regresas. Abre y regresas. Una más. Abre. Y ahora voy a ir a una sentadilla. Bajo y regreso. Bajo y regreso. Dos más. Bajo y regreso. Y una más. Bajo y regreso. Bajo y me desplazo hacia afuera de la silla. Me voy a quedar ahí y voy a elevar mi rodilla que está hacia la parte extrema de la silla. Lento. Extiende tu brazo y vas a subir. Y abajo. Subes y bajas. Inhala. Exhala. Tres. Y cuatro más. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. A la lateral. Sube y baja. Sube y dos. Sube y tres. Sube. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me quedo ahí. Me voy a poner de perfil para que lo veas. Es exactamente lo mismo. Una manita y la otra está en extensión. Y ahora subimos la pierna larga hacia atrás. Cuatro. Tres. Dos. Y cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Y me quedo. Giras ahí. Sostengo. Encuentra tu punto de equilibrio. Si te sientes cómodo, voy a tratar de soltar un momentito mi silla. Sostengo. Cuento. Cuatro. Tres. Dos. Aterrizo suave y voy hacia la parte de atrás de mi silla. Marchas. Y esta vez. Trata de que tu pierna líder sea tu pierna contraria. Muy bien. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Dos. Abre. Y abre. Sentadilla. Bajo. Y cierra. Tres. Extiendo. Y regreso. Dos. Extiendo. Y regreso. Tres. Extiendo. Me desplazo. Hacia mi lado contrario. Y ahí. Pierna por fuera. Brazo a la lateral. Subes. Y bajas. Subes. Y regresas. Otra vez. Subes. Y regresas. Una vez más. Subes. Cuatro más. Cuatro. Y regreso. Tres. Y regreso. Dos. Y regreso. Y voy afuera. Afuera esta rodilla. Y regreso. Afuera. Dos. Afuera. Tres. Afuera. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y atrás. Extiendo la pierna. Ya lo viste. Ya no me pongo de perfil. Ocho. Siete. Seis. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Regreso. Suave. Elevo la rodilla. Encuentro mi puntito de equilibrio. No es necesario que te sueltes de la silla. Pero si te sientes cómodo. Me suelto. Sostengo. Cuatro. Tres. Dos. Y regreso. Suave. Y ahora sí. Listos. Porque vamos a tomar nuestra toallita. Muy bien. Entonces ya estamos aquí con nuestra toalla. Y fíjate lo que voy a hacer. Con una de mis manos voy a sostener la toalla y voy a llevar mi brazo por arriba y lo voy a flexionar. Me voy a meter para que lo veas. Y ahí. Así es. Voy a tomar la toalla con la mano contraña. Y haciendo una suave tensión. Voy a jalar. Lo más arriba que puedas. Y regreso. Uno. Y regreso. Suave. Todo el tiempo estoy generando tensión. Para que mi trabajo sea un poquito más profundo. y voy a hacer cuatro más. Cuatro. Y regreso. Tres. Y regreso. Dos. Y regreso. Y uno. Regreso y cambiamos de lado. Tomo con la mano contraria. Genero tensión. Y vámonos. Ocho. Extiendo. Y regreso. Y regreso. Checa que aparte de fortalecer. Te va a ayudar para hacer un poquito de flexibilidad. Tres. Y regreso. Y una más. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Y regreso. Tres. Y regreso. Dos. Y regreso. Y uno. Y regreso. Muy bien. Nos vamos a volver a sentar en nuestra silla. Ya te la sabes. Con las piernas al ancho de tu cadera. Y voy a tomar mi toalla con las dos manos. Voy a extender mis brazos a 45 grados. Y voy a jalar mi toalla hacia afuera. Y ahí voy a flexionar ocho veces mis codos. Tratando de llevar la mano hasta el hombro. Y extiendo. Acuérdate que no nada más estás flexionando el codo, sino estás jalando la toalla hacia afuera. Flexiono. Y extiendo. Flexiono. Y extiendo. Flexiono. Cuatro más. Cuatro. Y extiendo. Tres. Y extiendo. Dos. Y extiendo. Y uno. Extiendo. Fíjate bien. Ahora tu agarrar en la toalla va a ser por arriba. Y vas a tratarte de utilizar el ancho de tu toalla. Trata de que sea una toalla a lo mejor un poquito más allá del ancho de tus hombros. Y ahí, jalando la toalla hacia afuera, llevo mi toalla hacia el pecho. Y alargo mis brazos. Flexiono. Y extiendo. Flexiono. Y extiendo. Flexiono. Flexiono. Y cuatro más. Flex. Extiendo. Flex. Extiendo. Dos más. Flex. Extiendo. Y una última vez. Flex. Extiendo. Extiendo mis brazos por el frente de mis hombros. Y ahora, fíjate bien. Voy a flexionar uno de mis codos y a llevar mi toalla hacia afuera. Al frente. Y voy hacia el otro lado. Al frente. Y hacia el otro lado. Al frente. Y hacia el otro lado. Frente. Cuatro. Frente. Tres. Frente. Dos. Frente. Y uno. Al frente. Arriba. Y abajo. Imagínate que estás dibujando un círculo con tu brazo. Más bien como un reno. Y reno. Al frente. Y reno. Al frente. Y cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y lo único que voy a hacer es que voy a invertir ese reno. Y ahora, al frente. Todo el tiempo estoy jalando la toalla hacia afuera. Si no estás generando tensión en tu toalla, no vas a sentir mucho el ejercicio. Entonces, trata todo el tiempo de jalar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Dos más. Uno. Y dos. Muy bien. Eleva tus brazos una vez más. Y caigo suave. Fíjate bien cómo voy a caer. Voy a caer flexionando por atrás. Hacia uno de mis lados. Y ahí me voy a quedar. Y regreso lento. Y hago lo mismo al otro lado. Flexiono. Y caigo suave. Si tu cabeza, si más bien tu brazo empuja tu cabeza, no lo dejes. Con la cabeza lleva hacia atrás. Y regreso suave. Y ahora, con los brazos largos, cargo. Regreso. Regreso. Y cargo. Y con tu misma toalla, vas a tomar tu pie. Y ahí, vas a alargar esa pierna. Y vas a jalar tu pie. Si puedes, te sientes cómodo. Voy a hacer un estiramiento un poquito más profundo en el aire. Extiendo mi pierna. Sostén. No es necesario que eleves tu pierna si no te sientes cómodo. Si no te sientes cómodo, deja tu pie en el piso. Así como marcamos al principio el estiramiento. Y si te sientes cómodo, trata de ir un poquito más arriba, más arriba, más arriba. Sosténlo. Y regreso suave. Cambiamos de lado. Extiendo la pierna. Acuérdate, me puedo quedar ahí, alargando la pierna, haciendo flex. O, si puedo, ir un poquito más arriba, alargar la espalda, la pierna al mismo tiempo. Y si me siento cómodo, un poquito más. Flexiona los codos, llévalos hacia afuera. Y eso va a permitir que eleves un poquito más tu pierna. Sosténlo. Y regresamos. Suave. Muy bien. Nos quedamos ahí. Dejamos nuestra toallita por un lado. Las piernas arrecho en la cadera. Nuestra espalda larga. Manos al cielo. Inhala. Voy a caer suave. A la pata de la silla. Profundo. Sostén. Regresa suave. Y al otro lado. Mano a la pata de la silla. Abro. Regreso suave. Manos al cielo. Manos al corazón. Muchísimas gracias. Ojalá que hayan disfrutado la práctica. Y nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Gracias.